Ya lo tengo. Apuesto a que no conseguís transmutaros en cristal. ¿En cristal? ¿Cristal? ¿Cristal? Es una broma para mí. Es un hechizo que conocen hasta las chapuceras de Baja Ralea. Puedes considerarlo como hecho. ¡Sí! ¡Qué maravilla! Juro que jamás antes os vi tan esplendorosa. Tan frágil, majestad. Sois tan bella. Que casi me duele tener que destruiros. ¡No! ¡El castillo no! ¡Está mi padre! He derrotado al mal. Pero con él pierdo la última esperanza. De volver a ver a mi padre. ¡No! He oído el galope de un caballo. ¿Y qué? Esperemosle. Podría ser Pantagiró. ¡Es ella! ¡Es ella! ¡Pantagiró! ¡Estás viva! Es hermoso volveros a ver. Aunque estoy muy triste. ¿Por qué? Lo has conseguido. Sí, pero he perdido a mi padre. ¡Pantagiró! ¡Pantagiró! ¿Dónde está? Tú, ven aquí. ¡Pantagiró! ¡Date prisa! Ya no puedo más. ¡Pantagiró! ¡Padre! ¡Pantagiró! No soporto más esta máscara de hierro. Te lo ruego, quítamela inmediatamente. Por favor, quítamela. Sí, padre. Dios sabe cuánto os molestará. ¡No consigo respirar! Os creo. No, no lo hagas. La bruja negra nos dijo una vez que le había puesto esa máscara porque su fealdad horroriza. Decía que es tan horrendo que con solo mirarlo cualquiera podría morir. Mi padre nunca ha sido horrendo. Y nunca me ha asustado. Ni siquiera de pequeña cuando me gritaba. Muchas gracias. ¡Qué gusto de respirar! ¿Quieres quitarme estas cadenas, hija? Sí, claro. Quiero pediros perdón a todos Por las muchas maldades que habéis sufrido por mi culpa Fue la bruja negra La que obró con su magia Convirtiéndome en el rey negro La bruja negra ha sido destruida Ya no tenemos que temer a sus maleficios Pero entonces Romualdo también se habrá desencantado Venga, despertémoslo Esperemos a que despierte el solo Y continuemos viaje ¿No queréis volver con vuestras esposas? Duerme amor mío Reposa Todo acabó Cuando tus ojos vuelvan a abrirse Estaremos de nuevo en casa Y esta vez para siempre Por fin la vida Será como antes ¡Viva el rey negro! 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 ¡Viva nuestra reina! Sobre todo no se os ocurra contarle lo que ha sucedido. Pero Romualdo debe saber todo lo que has hecho por él. Sí, pero deseo que lo sepa por mí, poco a poco. No quiero que se lo digan otras personas. No tardes demasiado. Corres el riesgo de retrasar el matrimonio, quién sabe cuánto más. No te preocupes, esta vez nos casaremos enseguida. Voy a comprobar los preparativos para el banquete. Y yo voy a probarme el vestido. ¿Qué te pasa? No lo sé. Un extraño presentimiento. ¡Qué tonterías! Anda, date prisa. Él te espera. Tiene razón. Desde aquí será mejor que siga sola. Pero... Yeah. ¡ erlaina... No, eso sí hay. No, yo estoy seguro. Pero... Solla... No, yo estoy seguro. No, yo estoy seguro. Romualdo. ¿Con cuánta ansiedad he esperado este momento? ¿Os conozco? No sé quién sois. Soy Fantaguiró. Este es el anillo que me regalaste. Estábamos enamorados antes de que empezase la guerra. Lo que decís es para mí como una fábula que no me trae ni recuerdos ni emociones. Os ruego que me perdonéis. Pero sí es cierto que no soy vuestro prisionero. Dejadme. Pero este es tu hogar. Tu reino. Y yo te amo. Yo no os amo. Ni siquiera os conozco. Siento que estoy enamorado de alguien. Pero no sois vos. O por lo menos no creo que lo seáis. Romualdo. A lo mejor si tú. Si nos... No. No. Pero, perdonadme, pero no sois vos la mujer que amo.